¿Qué dices? Cuidado que puedes tener a tus pies Si te dejo boca sus besos que es a ver a mí Si te dejo boca sus besos que es a ver a mí Si te dejo como la gracia por el tiempo no se me tiene Cada día voy a esperar aunque me quede en mi nariz ¿Qué como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Qué como tú? ¿Qué cuando hay noches fuera que no hay aquí? ¿Qué como tú? ¿Qué tal la cara es pura? ¿Me entiendes? ¿Qué como tú? ¿Qué como tú? Si como tú Esas noches de un poco poder Todas las horas así Entra las horas así No pasa, no pasa, no sé Si te dejo boca sus besos que es a ver a mí ¿Cómo? Como la gracia por el tiempo no, 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 no y nada ya te tengo yo que esperar aunque me queden en mi nariz ¡Gracias! 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 Quisena, quisena. Y no sé pararme de tu lado Y el día que tarde y de noche Acariciarte locamente la mano Y darte como mi perdiño Y el día acariciarte 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 Música Música Música